Oye, a mi no me hablen de la música de barrio porque a mi en los barrios es donde me oyen Oye, a mi no me hables de prender el ambiente porque siempre soy quien lo pone Oye, oye, las rolas que escuchan tu jaina y tu morrita estos cabrones las componen Oye, oye, ya hablando de tu jaina y tu morrita no tengo la culpa de que soy la mujer Traemos boletos a la ver, ya prepararon sus maletas El apocalipsis y su séptima corneta seguramente están moviendo la maceta Nada más pa' que sepan el dabo con el se cansó Y el rapero que rompió los protocolos, güey ya le canté a las fresas, men ya le canté a los cholos Yo les he cantado rolas y también tiro de a solos y si se creen muy locos los expulgo y me los rolo Ocupan de matarme, darme pa' ponerme freno y ya muerto Voy a sonar más de lo que sueno que chingón Los morros de hoy siguiendo nuestro barco Mañana admirarán a un rapero, no a un narco El perro brincando el charco Estos gatos no me engañan Nosotros Sanker hicimos lo que van a hacer mañana Es King Kong Khan Changuitos cuelguen del palo Y síganme los buenos que volvieron los malos ¿Quiénes somos? Marihuanos en la calle andamos Detenernos que nos digan cómo Para que no se les haga extraño Así somos, por ahí vamos Bien paletas en la calle andamos Detenernos no saben ni cómo Para que no se les haga extraño Ya saben cómo somos Sopa, traigas y otra cubeta Que esto pa' mí es como jugar la reta Dando la vuelta en la glorieta En un troco con paleta, con pesleta Todos saben que andamos tras la chuleta Mientras los que me tiran Se la comen cruda y complota Es el dabo con el sega No hace falta la versión de otro Las apuestas de esta carrera Apuntan hacia este potro Andamos como se bebe, compadre Ya sabes qué rostro O nos odias o eres de los que andan con nosotros El cal está hecho Tras la feria siempre se andan acecho Heridas en el pecho Y no de agüebo por despecho Quiero a puro cabrón Con la visión más alta que el techo Y así como esto es un buen junte Entonces mi gente aprovecho Desde que salimos Varios se nos pusieron furiosos Ya les di pa' abajo Y ahí andan en mi face de curiosos Grandioso, otro pendejo Dándoselas de gracioso Dios me libre del hipócrita Y también del envidioso Ustedes saben quiénes somos Marihuanos en la calle andamos Detenernos que nos digan cómo Para que no se les haga extraño Así somos, por ahí vamos Bien paletas en la calle andamos Detenernos no saben ni cómo Para que no se les haga extraño Ya saben cómo somos Oye, a mí no me hablen de la música de barrio Porque a mí en los barrios es donde me oyen Oye, a mí no me hables de prender el ambiente Porque siempre soy quien lo pone Oye, oye Que las rolas que escuchan tu jaina y tu morrita Estos cabrones las componen Oye, oye Y hablando de tu jaina y tu morrita No tengo la culpa de que se enamoren Oye, David Nuestros haters van a tener que cerrar La boca, los ojos, la nariz Las orejas y el culo El pable de todo eso soy yo Les cayó Gracias por ver el video